Hola a todos, hoy vamos a hablar de los demostrativos y de las diferentes categorías gramaticales a las que pueden pertenecer. Las categorías gramaticales o clases de palabras son grandes conjuntos de vocablos definidos por su forma, su significado y su función en la oración. Algunas de estas clases muestran propiedades de varias categorías, por lo que se denominan transversales. A este tipo de palabras pertenecen los demostrativos, que pueden ser determinantes adjetivos y pronombres. Además, los demostrativos constituyen una clase de elementos deíticos que permiten ubicar un referente en el espacio o en el tiempo, señalando la distancia que mantiene con respecto al hablante y al oyente. La de Isis es la propiedad cohesiva que consiste en hacer referencia a algo presente en el contexto en que se produce la comunicación o en el propio texto. Los demostrativos son, pues, palabras que señalan. Los demostrativos se pueden referir a grupos nominales que ya han aparecido en el acto comunicativo, por lo tanto tendrían un uso anafórico. Si hacen referencia a grupos nominales que están pospuestos, su uso es catafórico. En Voy a hablar con la profesora y con la orientadora, con esta he quedado a las 4, con aquella a las 5, esta y aquella son anáforas de orientadora y profesora respectivamente. En los componentes del agua son estos, estos es catáfora de hidrógeno y oxígeno. Aquí tenemos el inventario de los demostrativos en español. El análisis morfológico de un demostrativo debe reflejar si es determinante adjetivo o pronombre, su género y su número. Los demostrativos son determinantes siempre que están colocados ante un sustantivo. Ese es un determinante demostrativo masculino singular. Pero además los demostrativos femeninos y masculinos reclaman siempre la presencia del sustantivo, aunque éste aparezca elibido, pues es necesario para explicar la concordancia en género y número. Por todo ello, en la actualidad se considera que todos los demostrativos son determinantes a excepción de los neutros y de los que aparecen detrás de un sustantivo. Así, este es determinante tanto en Este disco es fabuloso como en este es fabuloso. Los demostrativos que se sitúan detrás de un núcleo nominal se asimilan a los adjetivos. Por ello, todo el grupo nominal necesita de un determinante. Y aquel es incorrecto, hay que añadir el. Aquel es un adjetivo demostrativo masculino singular. Los demostrativos neutros, esto, eso, aquello, son siempre pronombres. Y además son los únicos que pueden ser pronombres. Carecen de variación numérica y funcionan como un núcleo nominal. La función sintática de eso es complemento directo y su análisis morfológico pronombre demostrativo neutro. Debemos evitar el uso de este es y aquel ante sustantivos femeninos que empiecen por A o HA tónicas. En estas ocasiones, lo correcto es emplear las formas femeninas. Esta aula, esa aula, esa habla, aquella agua... Lo mismo ocurre con ata, águila, hacha. Por otro lado, aunque veamos demostrativos acentuados, nosotros no debemos hacerlo ya, puesto que se trataba del uso de tilde diacrítica empleada para distinguir determinantes de pronombres que ya no es necesaria. En definitiva, los demostrativos son una clase transversal que, dependiendo de su empleo en un texto oral o escrito, puede desempeñar los papeles de un determinante, de un adjetivo o de un pronombre. Recordemos, pronombres son los neutros. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!